¿Cómo estudio para rendir el examen de grado? La escuela informa el temario para cada ejercicio con a lo menos seis meses de antelación y comunica la fecha en que se rendirán estos exámenes. Ello con la finalidad que los y las estudiantes puedan planificar debidamente sus tiempos destinados al estudio y preparación para enfrentar la evaluación. El estudio debe basarse fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades que permitan identificar, relacionar y reconocer las diversas soluciones en cada caso práctico. En consecuencia, no es suficiente la memorización de los contenidos sin que él, la estudiante, logre comprender de forma integrada las estructuras e instituciones principales del derecho. En el estudio, los y las estudiantes deben considerar los siguientes aspectos. 1. Organizar de manera sistemática el estudio desde su inicio. 2. Proponer el cumplimiento de metas en el tiempo. 3. Y dedicar un tiempo efectivo a la preparación del ejercicio. 3. Y dedicar un tiempo efectivo a la familia montana su vida. 4. Y dedicar un tiempo efectivo a la familia montana su vida. Cualquier es un tiempo efectivo a la familia montana su vida.